En este día estamos conmemorando a Jesús Nazareno. Esta imagen es muy querida para todo el pueblo de Caracas, para el pueblo de Petare. Por eso estamos muy contentos de recibir hoy tantas, tantas personas. Hemos tenido ya la Eucaristía a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana. Ahora vamos a celebrar a las 11 y a las 1 de la tarde. Y a las 4 de la tarde vamos a tener la misa central aquí en la plaza, en el atrio. Va a ser presidida por Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Petare. Y después de la misa saldremos con la procesión. Va a ser una procesión muy bonita, con mucha gente, llenos de esperanza, llenos de alegría a todos. El Nazareno viene a traernos a todos esperanza porque nos está llevando hasta la Pascua. La Pascua de Nuestro Señor Jesucristo.